Y aparte que a tu hermanastro te lo llevaste a pernoctar contigo, pero aparte... ¿Pernoctar? No, no, no estamos pernoctando. Es el papá de tus hijos. Pero no es mi hermanastro como tal, o sea... Pues sí, ¿no? Bueno, sí, lo fue, lo fue unos años. Explícame... Tres años de la vida o cuatro. Explícale a la gente cómo está la salud. Ok, la cosa estuvo así, algo que le tenemos que agradecer... Algo que yo creo que tenemos que agradecerle a la vida es de verdad cómo va funcionando. Y si tú vas viendo las señales, es increíble cómo se maneja. Entonces, mi madre se separa de mi padre porque encuentra, cuando mi mamá regresa de gira antes de tiempo, encuentra a mi papá con una actriz en esa época, Alma Muriel, una gran actriz de cine, teatro y televisión. Los encuentra en la casa. Mi papá se va con Alma. Mi Alma Muriel. Y deja a mi mamá. Mi mamá, la más feliz, le agradece a Alma de haberle quitado al muñeco de la vida. Porque eso decía, era mi muñeco, pero ya no lo aguantaba. Y Alma y mi papá... Alma ya tenía un hijo previo. O sea, un hijo anterior que se llama Sergio. Él, de un matrimonio anterior, él nació cuando Alma tenía 16 años. Y entonces, después tiene, ocho años después, tiene a Lisa, que es mi hermana. Ok. Y es hija de mi papá e hija de Alma. Entonces, tenemos una media hermana en común, el papá de mis hijos y yo, que es Lisa. Pero a mí me gustaba mucho mi hermano cuando yo era muy niña. Y decía, qué guapo es este niño. Sí, era una niña bastante loquita. Y este, yo tendría cinco años y él tenía ocho. Y yo moría por mi hermano. Nos dejamos de ver... ¿Qué será? Sí, 13 años de la vida me lo encuentro en una gira en qué plantón. Y dije, wow, vamos a divertirnos un rato. Y terminamos siendo pareja. A ver... ¿Me vas a preguntar, vamos a divertirnos un rato? ¿Qué significa? ¡Ya lo sabía! ¡Lo sabía! ¿Qué significa, vamos a divertirnos un rato? Pues, ¿cómo que qué significa? Todo el mundo lo sabe. O sea, pues, vamos a divertirnos. No sé, ¿cuánto tiempo voy a estar en la gira? Eh, siete días más. Ay, vale, pues, siete días, va. Y entonces, y ya, y fue como, bueno, bye, bye. Y me regresé a México. Dos meses después, tocan a la puerta y era él y yo. Ah, hola. Jo, me vine a vivir a México. ¿Pero a tu casa? Sí, no. Solo él venía a vivir a México y me avisó. Y yo, ay, qué buena onda, no sé qué, no sé cuánto. Y después, pues, dices, ay, bueno, pues, que venga a ver la tele. Bueno, que se vaya a la una. Bueno, nadie... Yo tenía un balcón. Se iba a las siete de la mañana todos los días. Hasta que un día mi mamá venía manejando y me dijo, yo no manejaba. ¿Dolores? Sí. ¿Sergio vive con nosotros? Sí, así ella era muy, muy, muy... Te pregunto. Sí, pero muy seria. Y yo dije, ya, suéltala. Sí. Y va a empezar a trabajar. Sí. Fue toda la plática. Dije, ya, salí de esa. Y ya cuando planeamos tener a Balón, que ya estaba yo mejor de mi peso, llegamos con una copa de anís. Llegó Sergio, se la dio y le dijo, Lolina, tómatela, por favor. Y veíamos con mi mamá. Y mi mamá, perdón, tómatela, por favor. Se la toma mi mamá y dice, ¿qué pasa? Dolores, está embarazada. Y me dejó de hablar mi mamá. ¿Y si estabas embarazada? De Balón. Y te dejó de hablar. Me dejó de hablar porque, ¿cómo es posible que una mujer se embarazara sin casarse? Y yo, así, yes, se enojó. Y ya, después estaba muy feliz. Oye, pero, ¿cuál era la relación entre Lola mamá y Lola hija? Fue muy difícil. Nunca fui amiga de mi madre en la adolescencia, jamás. No nos hablábamos, lo menos posible. Yo empecé a escribir, yo tenía un diario, escribía un diario. Y un día mi mamá lo leyó y se me hizo una falta de respeto horrible. Y entonces me aprendí al abecedario de números. Y empecé a escribir mi diario de números para que nadie lo leyera. Y entonces mi mamá me dijo, ¿qué es esto? Le dije, es mi diario. ¿Por qué números? Para que no lo leas, para que no te vuelvas a meter en mi vida. Esto fue a los 16, 17 años. ¿Y todavía puedes escribir números? Sí, claro. Y entonces... Nunca lo había escuchado. Y a los 23 nació Balón. Yo estaba bailando contemporáneo. Estuve a punto de perderlo porque yo seguía bailando. Al cuarto mes seguía bailando contemporáneo. Y estando en escena, algo pasó que empezó a salir agua y agua y agua. Te rompió la fuente. Pues yo no sé, yo no sabía eso. Yo no sabía que se podía romper la fuente. Y yo, ¿qué es esto? Entonces yo dije, no, soy una actriz. Voy a terminar la función. La tonta. Terminé la función y un compañero, Iván Caraza, me cargó y me llevó al camerino porque él era el único que sabía que estaba embarazada. Nadie de la compañía sabía. Y de ahí me mandaron a la cama. Por supuesto que no estoy en la cama. Les dije, cálmense. Tomaba medicamentos para las contracciones. Y al octavo mes ya nació Balón. Súper bien, tres kilos. Tres kilos y tú eres chiquita, de tamaño. Ah, no, no, calma. No fue parto natural. En la vida, yo partos naturales jamás, jamás lo permití. Uno, Balón venía sentado. En mi vida iba yo a permitir que me tiran la mano e hicieran cosas así. Jamás. Dije, a eso me lo dejan tranquilo. Pero tú, ¿cómo sabes? ¿Cómo que cómo sé? Pues obviamente me instruí, me eduqué. A ver, es que a mí me late. Digo, no, o sea, a lo mejor es una estupidez de mi parte. No. Que muchas veces dicen, el niño viene de cabeza o viene al revés, no sé qué, para cobrarte más, ¿no? No, pues es que. Yo digo, pienso. A lo mejor es una tontería. A ver, sí tengo 53, no 73. Ya se podía ver, como veía el niño. Y entonces dije, pídelo, o sea, por favor, habrá en eso ahora. A partir de ahí, yo obviamente tomé psicoprofilácticos y todas estas cosas, porque además yo súper hippie, quería tener a mi hijo en el agua. Y a la hora que viene, ¿qué dicen? Delfines. ¿Mandé? No son delfines. Dice eso. O sea, a la hora que yo vi un parto, así visto desde ahí, dije, se acabó. Nunca más. Pelota, llega pelota. Tu hija. Ajá. A los cinco años. Dariana. Pelota, sí, Dariana. Y entonces... Te lo digo que dices pelota como si la gente supiera que tú le dices pelota a tu hija. La gente sabe, la gente sabe que mi hijo es balón y mi hija es pelota. Seguramente alguien que está aprendiendo ahorita a la tele, estás hablando de pelota. ¿Y esa señora qué le pasa? No es un insulto, es con cariño. No, yo sé. Bueno, a mis hijos les digo balón y pelota. Y cuando nació pelota, nací a los nueve meses y me dijeron, yo llegué un día antes, una noche antes, me fui manejando. Y me dijo, ay, ¿te podrías quedar? Tienes como seis centímetros de dilatación. Y le dije, no, dejé a mi hijo en la casa. Vengo mañana. Entonces ya me regresé, arreglé mis cosas. Me dijo, es que no creo que aguantes. Le dije, tú no me conoces. Y ya, me levanté al accidente. Muchachos, arriba, que ya va a nacer el bebé. No sabíamos qué era. Y llegué e igual me dijeron, no creemos que vaya a nacer natural. Le dije, obvi, por favor, abran eso. No, pero es que si tuviste una cesárea, forzosamente el segundo tiene que ser cesárea, ¿no? No, forzosamente no. Lo que sí no te recomiendan es que sea una cesárea, no sé, al año y medio después de la otra. ¿Y qué diferencia hay de edades? Cinco años. Ah, ok. Sí. Sí. Sí.